La clave de AON son nueve mujeres, nueve mujeres valientes, nueve mujeres trabajadoras, nueve mujeres que han decidido querer representar a todas sus compañeras y compañeras en una plataforma de telemarketing en Cantabria. Pero son nueve mujeres que podrían ser el testigo de muchas otras mujeres de este país, que luchan por sus derechos y que luchan por la justicia y por el cumplimiento de las normas legales. Cuando se cuestiona el sindicalismo, cuando se las despide por querer formar parte de una candidatura a algunas elecciones sindicales, se está cuestionando la democracia. Sin libertad sindical no hay democracia, sin igualdad se disuelve la democracia. Eso es lo que está en juego con las nueve de AON.